De ese fondo mis palabras tan despacio como puedo viéndote Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti Junto a ti Cuando musean noticia las canciones que escribí pensando en ti Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir Queremos a gastarnos unas cuantas noches más A las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti Junto a ti Junto a ti TeHS Conoceré Dejaré de hablar más alto para hablar más claro De nosotros dos Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí Iremos a gastarnos unas cuantas noches más A las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van Siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti 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 Junto a ti